El olí de oliva es un ingrediente básico en la cuina catalana y en la dieta mediterránea. Sin duda, es uno de los fets diferenciales que hay. Welcome to L'Emporda. Bueno, los fets servir en la mayoría de receptes de la cuina catalana, pero n'hi ha una que es bastante especial. Bueno, que altamente barreja un concepte muy catalán, que es barrejar lo dulce y lo salado. Tenemos pa, en Cataluña le dien pa de payés, ¿eh? Aquest pa no está torrat, pero podría estar torrat, ¿vale? Bueno, eso cada uno decide cómo quiere el pa. Es decir, hay muchas maneras de ver la recepta de pa con chocolate y olí. Aquesta la dejamos tal cual, y en este caso podríamos ponerlo tal cual, ¿vale? Bueno, es menjarlo, pero lo haremos una miqueta más moderno y lo que haremos es ratizarlo. Ahora le podríamos dar un cop de forn o dejarlo tal cual, en este caso, ¿vale? Porque estamos en el lugar donde estamos, ¿no? Y no tenemos un forn al costado, lo dejaremos tal cual, que está muy bueno. Le pondremos sal, en este caso, ¿vale? Le pondremos sal gruixuda en las catas y al final el olio de oliva, porque, sin duda, es un ingrediente fantástico de la dieta mediterránea. ¿Vale? Y academa, maloido de oliva, o es para brenar o también para la almorzada. La verdad es que está muy bueno. Un libro muy interesante, La Fisiología del gusto, de Brillat Chavarent, que nosotros, desde el Bulli Books, con el Lluís Racionero, hemos hecho la versión del siglo XXI, que es fruta para el San Jordi. La verdad es que sugerejo, por un costado, el original y la versión que hizo Lluís Racionero, que va morir. Y la verdad es que son muy divertidos. Lluís Racionero, que va morir. La Fisiología del otro. La Fisiología del otro. La Fisiología del otro.